vamos 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 a darnos de putazos team blue vamos team blue vamos ahí me van a hacer cagar ya veo que van a venir a por mí todos me van a hacer cagar de una manera a ver no 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 se puede no se puede bueno a ver acá el más duro de derrotar va a ser bueno claramente va a ser jonah y gomi por las curas pero yo voy a tener que tener cuidado porque exactamente vamos mirá 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 el albita mirá el albita mirá el albita cómo viene mirá mirá cómo viene el albita enloquecida mirá me quiere hacer un ataque cargado y vienen a por mí cuidado y les eres y el albita mirá cómo está está con todo muere el albita uy pero si los que ve que robo eso robo bueno esa no esa no la esquivé ahí me dio bien jaja 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 no que me mata me mata no yo sabía yo sabía hola a ver vamos a ver la perspectiva de acá de jonah mirá el albita que conservador que juega mirá bien bien jonah bien bien ahí bien ahí bien ahí vamos 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 bien ahí no le queda nada ya muere el albita ya muere no no jonah aguanta aguanta caele el albita caele con todo el peso de la ley ay ay no no lo van a matar no chao bombita rip 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 con río jonah bien bien se vengo al menos se vengo con contra el albita a ver a ver bombi a ver ahí si vas contra luz natalia le ganas a fallen tenés todas las ganas Tenés que derrotar a Luz Natalia Porque Fallen no tiene buena suerte Contra los Pris Ipin Uy, se me relagué Máximo, nivel 28 Ah, buenísimo Bueno, ahí hay un par de chicos Que están ahí en el umbral del nivel 30 Que es interesante Después se pueden sumar también a jugar Juego de 12pm a 9pm Perdón, de 12pm a 9am Ah, tomás No jugás nada, eh Jugás un poquito Dele, debo, no lo dejé curate Ay, lo marcaron a Gomita No, Mario Bros No Mario Bros Vamos Gomis, curate Ay, bien, bien, bien No, la puta madre Tenés que hacer mierda a Natalia Porque no te van a hacer concha No, bueno, está recuadido No, la puta madre se estaba por curar justo Me vea como viene Fallen Viene todo flechado a por mí A ver Maldito No, ¿por qué le erró al ataque? No, no puede ser Si, si lo, le apunté No, Jonah Uy, pobre Gomi Ahí, ahí Que coma flechas Que coma flechas Ahí Vení Fallen, vení No te escapes No te escapes No te escapes Fallen Jonah Jonah No, no Me agarró traición Ay, el Vita lo mató a Jonah La puta madre Cagamos, eh No Es que pa' qué lado Porque estoy comiendo muy bien aquí en la casa Pero se me la quea feísimo Ay, mierda A mí me están agarrando entre tres No, me están haciendo un rebukake No Ay, la puta madre Mirá, mirá la vida que le quedó a Luz Natalia, boludo Yo quería ir a por Luz Natalia Nos van a regalar, me parece, esta ronda No, esta no Esta vez no Igual me parece el... El PvP es a partir de nivel 28, ¿cierto? Si no me equivoco Esperen, 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 esperen Acá, no se vayan tan lejos Uh, ahí vino Fallen Cuidado Este Fallen Uy, me marcó Uy, me cabió el meteorito Si, si, si Ah, no, lo marcó a Super Goma Uy, no No Ah, ya Mirá como mantuosa por el pobre Gomi Tomá No, lo mataron a Gomita Albita, Albita, Albita Shona Anda, Albita que tiene poca vida ya Anda, por favor Bien Bien, 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 bien Cuidado Si, si me atoró No me podía mover Bueno, por luz Por luz Por luz Por luz Me agarraron en el aire No No, Fallen me agarró a traición Fallen me agarró a traición Nos patearon en el trasero Nos patearon en el trasero Mira como Con mis dos babies El video como va Mirálo, ahí Parece un cantante de reggaetón Fallen Ahí Con las Con las dos elfas Parece Héctor el father, boludo Fallen No, boludo Qué mal Qué mal MVP Fallen Mirá, mató a cinco Cuatro asistencias Tremendo, eh Sí, Fallen sí estunea El golpe que era Fallen estunea Es que estuvo hecho un toro El beat estunea también Sirena dice la era Dice, no sabía que se podía hacer eso Con parties compartidas Sí, nosotros hicimos la prueba el otro día O sea, no, no en directo Estábamos jugando entre nosotros Y nos salió Nos salió y vimos que funcionaba Y dijimos, bueno, genial Porque también es una forma de De compartir en directo Cuando somos más de cinco Por lo general yo juego con parties de cinco Pero a veces hay más gente Que quiere jugar Entonces, bueno Podemos armar Como estos Tres versus tres Y bueno Ya después cuando Cuando en la guild Haya gente con más nivel Y todo eso Bueno, quién te dice Que podamos hacer un No sé Meternos En un quince versus quince Claro Y que haya mucha gente De nuevo Londo Ahí metida Qué sé yo Pero Pero el tres versus tres De momento funciona Haciéndolo de este modo Como que le facilitas Las cosas al juego Si la actualización De la semana que viene Le mete algo a la guild Por ahí hay más Movimientos entre guilds Y se puede hacer Eso estaría bueno Yo digo El quince versus quince El quince versus quince Sale Si todos nos metemos En forma individual Claro 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 No porque nos ponemos De acuerdo Y nos tiramos Todo a la derecha Porque te pone a escoger A qué partido Quiere usted Pelear Ah, eso está bueno Sí Claro Ahí viene Fallen Ahí viene corriendo Cuidado Mira, mira Como viene Está como loco Mira, mira, mira Vamos ¿Qué les iba a decir? No, que le quería No, me cago Ay, me cago Justo el ataque Fallen Uf Uy, me están dando Uy Otro vez el meteorito De mierda Ey, che No, el stuneo Está re Está re Está roto Boludo O sea, te stunean Y no podés salir de ahí Ahorita estoy cazando Un chorro Un chorro De nivel 20 Yo siendo de nivel 11 Seame suerte Acá lo Ah, shorts Es que acá Los chorros Son otra cosa Los chorros Son los ladrones Por eso me causó gracia Que estés cazando Un chorro Acá dice Con la Nightwing Hacés desastre En 3 vs 3 Sí, con la Nightwing Está re chetada Boludo La bomba de humo La marca Chao Sí, la Nightwing Está muy cheta Para esto Gomito aguanta Ven, ven, ven Vení acá Vale Ven, ven, ven Si podés venir Para acá Uy, esta pelea No va a terminar más Boludo Tengo un maléfico Es que estás Estás tan chiquito Que no te veo No, boludo Esto no va a terminar más Me parece Gomi curándolo a Fallen Y Fallen con toda la vida Que tiene Van a tener que matar A Gomi Me parece Primero Ahí, cruzado Contra cruzado Bien, bien, bien Yo Una vergüenza Chicos A mí me están haciendo Mierda enseguida Vienen todos a por mí Me hacen concha Uy, uy, uy No, el stuneo es Debería durar menos No sé, la verdad El stuneo Porque Ay, no Ay, no Ay, yo A ver qué está pasando Acá con Elvita Elvita ya Ya está en las últimas Ay, Elvita Uff Elvita Es que se cura Se cura Y el gomita Ay, acá Acá estamos No, boludo No Victoria ¿Qué te dije, gomita? Era que ya estaba A punto de morir Falle, le faltaba Poquito Sí, sí Estaban ahí Cruzado Contra cruzado Estaban a tope En esa pelea Ay, boludo Estuvo bien Yo creo que tenemos Que Entre gomita Entre gomita Y Y Luz Natalia Pasa que A mí Falle Me stunea Y yo no tengo Nada más que hacer Es que yo sé Que tú eres DPS Te tengo Notar a ti Tranqui, tranqui Yo no Re épico Eso pvp Si no, boludo A mí me están Haciendo cagar No duró Ni cinco minutos Espérenlas 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 Ay, gomita Cuando juega Con el otro equipo Mirá Mirá Cómo Mete estrategias Mirá Mirá Qué traidor Que es, gomita Es la traición Personificada Bueno Luz Natalia murió Por fin maté A alguien, boludo Uy, le estoy en mierda Están rápidos Ripeo Ripeo Luz Natalia Lo agarramos a Fallen acá Muere El héroe de Lumios El héroe de Lumios Muera Muere El héroe de Lumios Bien Y quedó Super Goma Quedó Super Goma Y lo vamos a hacer cagar Ahora Pobrecito Es un reull ¿Cómo salió volando? ¿Cómo salió volando? Votaron Ah, y nos reaprovechamos De Fallen Bueno Aparece muerto Uy, ahora ¿Cómo hacemos? Tenemos 17 segundos Para esperar A ver si entra A ver si entra Pobrecito No salga Ya lo votaron Ya lo votaron Yo no peleo Bueno, están en desventaja Claramente Pero bueno Nada Ahora lo metemos a Fallen Y ya Qué cagada ¿Por qué lo habrá sacado? ¿Por qué lo habrá sacado? Habrá sido un tema de Ponte Ponte Yo no peleo ¿Por qué me estoy aquí parado? Ponte Mira que fue por Palma Bien, bien, bien Bien el honor ahí De Jonah Para que sea Dos contra dos Dejá de curarte Me encanta Cuando gomita Sale volando Es muy gracioso A ver si lo puedo sacar volando ¿Por qué no le pegas? ¡Si lo tenería ahí al toque! Uh, hijo Ya no te mate, es que me puedo morir por la temada Ahí está Anda, vayan, vayan, vayan Yo voy a estar pero observando Dale boludo, anda Yo voy atrás de ustedes Soy como el árbitro Bueno, vinieron a por luz A por luz Natalia No No boludo, un coso de fuego Un coso de fuego que tiró Elvita en la mitad de la vida Tiene mucho poder Elvita Bien, bien, bien Está siendo trepidante Elvita derrotada a luz Natalia Otra vez quedamos ahí con gomitas Me va a matar No Épico, épico Uy, a ver cómo termina esto Es que gomitas no me dejó de disparar Y el fuego me quemaba Mira el cuerpo inerte acá de Elvita Épico Cómo Gomi dio vuelta la situación Mirá Gomi Mirá cómo corre A mí no me pegues Que yo estoy de árbitro Nada más No me alcanza Es que esta batalla va a durar Porque entre las curas de Bombi O va a quedar en empate Porque Claro, claro Sí, puede ser Puede ser Ah, cierto que la de Follen del otro día quedó en empate contra Witty Ahora que me acuerdo Contra Witty ¿Por qué no le puedo pegar? No le puedo pegar Me votó los servidores Ya entré Me invitas al chat cuando terminen Ahí te invito yo Ahora te puedo invitar Porque igual no estoy peleando Así que ahí Ahí te invito Ah, Jonah ¿Cómo se llama? A ver Follen Invitado Ahí está, perfecto No, ¿qué pasa? ¿Por qué no tiro la skin? No, no vale curarse ¿Cómo va de vida Jonah? Y es que esta batalla Me parece que Acá Jonah está luchando con valor Pero Yo no sé Porque Gomi está Muy toca pelotas ahí Mirá, mirá cómo escapa Cuando iba saliendo Me votaron los servidores Dios No pasa nada No te preocupes No te preocupes A ver, lo voy a disparar una flecha Gomi atrás Ah, traición Ah, se aprovechó No, no, no Yo soy el árbitro Yo soy el árbitro acá De esta batalla A ver No, no Ya va a ganar Gomi, eh Ya va a ganar Gomi No sé Si aguanta Jonah un minuto Queda en empate Si Jonah aguanta Queda en empate Hay que ver Pasá que Gomi tiene el buffo de ataque Tiene la cura Tiene la quemadura, ¿no? ¿También? Claro, tiene muchas cosas Pero Jonah es un valiente ser Mirá, 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 mirá Mirá en empate Le sacás un empate De bombita Ay, no No aguanta